bienvenidos a la asignatura taller de investigación 2 derecho es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el décimo segundo periodo tiene como prerequisito la asignatura taller de investigación 1 derecho la asignatura desarrolla las competencias aprendizaje autónomo gestión de tic y mentalidad emprendedora en el nivel final de formación logrado en virtud de lo anterior su relevancia radica en que permite el desarrollo del pensamiento crítico la capacidad investigativa el manejo de herramientas tecnológicas para la investigación y el liderazgo asimismo desarrolla la competencia específica de investigación en su nivel logrado de comunicación de resultados y acceso y uso de la información los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes lineamientos para la elaboración del plan de tesis instrumento de recojo y análisis de información para los enfoques cualitativos y cuantitativos en la investigación criterios de calidad y ética en la investigación pautas para la redacción del documento de investigación al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de completar la elaboración del plan de tesis sustentarlo y ejecutarlo luego de un proceso riguroso de recojo y análisis de información respetando los criterios de calidad y ética en la investigación te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos que te ayuden a resolver tus dudas y encuentro tus dudas y encuentro tus dudas